Aquí estamos nuevamente juntos, 51 minutos de las 11 de la mañana, ustedes informadísimos en su quinta temporada. Seguimos hasta las 12 y media, quedate porque va a estar buenísimo este último bloque de informadísimos. Y ahora llegó el momento... Marolio. Vos sabés lo que es vivir siempre las corridas, el colegio, los chicos, la casa, el trabajo, la comida. ¿Cómo hacer con tan poco tiempo algo rico, fresco y saludable? Por suerte descubrí puré de tomates Marolio. Dale sabor a tu vida con Marolio. Muy bien, seguimos, seguimos por ahí. Ustedes supiesen lo que pasa acá, es tremendo, nos divertimos mucho, lo pasamos bien. Ojalá en casa estén divirtiendo sanamente, porque es así como nos reímos. Estamos con el llamado Ricardo Ceronero. ¡Gracias, Ricardo! Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pasado por agua. Sí, ¿se te va a vestir a decir, look nuevo de gen? No, no, pasado por agua. Cuando bajé aquí en el canal, de esa cuadra, no sabés lo que llovía. Tremendo. Y luvia realmente. Y todo el mundo que sigue empapado. Sin ninguna duda. Bueno, vamos a viajar, te parece. Dale, me encanta. Estuve este fin de semana en el litoral argentino, más precisamente en las provincias del Chaco y de Formosa. Estuve en Formosa, en Herradura, en la fiesta nacional de la Corvina. Es una fiesta realmente espectacular. ¿Comiste rico? Sí, sí, de todo. Comemos pacú, dorado, Corvina. Los pusimos al día con los peces de río. Bueno, mañana vamos a tener imágenes de la fiesta nacional de la Corvina. Pero el sábado a la noche, de Formosa, ahí a 140 kilómetros, nos fuimos hasta General San Martín, en la provincia del Chaco, que es considerada la capital provincial del carnaval. Ah, mirá. La verdad que un espectáculo maravilloso. Que año tras año se repita aquí en General San Martín. Nosotros no nos cansamos de repetir, de decir que somos la capital provincial del carnaval. Los carnavales más económicos, los más seguros, donde se viven con más pasión y donde podemos disfrutar todo en familia. Y esta noche no es la excepción, más aún teniendo en presente que nos honra con su presencia el gobernador de la provincia, a quien hemos recibido como se merece y disfrutando él con nosotros también de esta fiesta auténticamente popular. Bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con la estructura en cuanto a vallado, tribuna, sonido, iluminación, además de los aportes económicos que hacemos para las comparsas. En este caso, este año hemos implementado un mingo donde sorteamos, entre otras cosas, un automóvil cero kilómetros, varios televisores, motocicletas, que implica que las comparsas puedan venderlo y el total de los recaudados es para ellos y el municipio se hace cargo de los premios. Me encuentro con un pueblo realmente alegre, uno la verdad que le reconforta el espíritu ver que ante todos los inconvenientes que tiene uno para sobrevivir, para trabajar, para la vida cotidiana, encontrarse con un pueblo, esta algarabía que hay acá, esta felicidad, me parece excelente, me parece excelente. Estuve en otros eventos también con la gente participando hoy, pero San Martín se destaca por esa rivalidad sana que tiene, ¿no? De que realmente uno mira la algarabía, mira cómo se juegan cada cual por su comparsa y eso le va a dar vida y le va a dar continuidad. Por eso, por supuesto, esto es uno de los mejores carnavales que tiene la provincia, conjuntamente con otros, lo de Villángela, lo de Las Palmas, en sí. Hay muchos carnavales buenos, pero realmente acá en San Martín la participación y la euforia de la gente, hay que destacar. Más de, según los organizadores, más de 12.000 personas en el Corsador Mochínco Fonseca de General San Martín, recordemos que es una ciudad que tiene 35.000 personas. ¡Qué bar! ¡Está casi todo el mundo! 12.000 personas completísimos, Yacipora y Zapucay son las dos comparsas que... El River Boca. El River Boca, realmente lo dijiste bien, es el River Boca, la rivalidad que hay, sana rivalidad, Sí, qué lindo. Porque después termina el carnaval y son todos amigos, compañeros, pero en el Corsódromo realmente se matan. Qué divertido. Y afuera después también bombazos, espuma loca, muy divertido. Se divierte mucho con la espuma. Se divierte. Bueno, muchas gracias Ricardo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí Dios quiere, un placer tenerte como siempre. Y ahora gente, llegó el momento de comer, llegó el momento... No, no, de tomar algo rico.